Y ahora sí mi gente, seguimos con Taquén y Gamboa del Instituto Blanco, buenos aplausos. Ya no quiero nada que no sea contigo. Y ahora sí mi gente, seguimos con Taquén y Gamboa del Instituto Blanco, buenos aplausos. En la carrera de Derecho, agradezco su participación en este gran evento y los invito a aportar el Instituto Blanco que me representa. Muchas gracias. En la carrera de Derecho, buenos aplausos, buenos aplausos para Taquén y Gamboa. Y ahora sí mi gente, seguimos con Taquén y Gamboa del Instituto Blanco, buenos aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias!